De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Parte. Recuerden que el último segmento del programa es para orar por ustedes. Así que si ustedes gustan, pueden llamar al 626-444-4445 y dejar sus intenciones y con gusto estaremos orando por ellas. Dios es grande, poderoso y cumple los deseos del corazón. Quiero también comentar algo que acaba de pasar hace unas cuantas horas, y es que en redes sociales se ha estado compartiendo sobre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Quiero contarles que es una noticia falsa, así que si llega a sus redes, si llega a sus correos, a sus mails, etc., sepan que no es verdad, que es una noticia falsa, que no hay un pronunciamiento del Vaticano al respecto. Quería tomar esta pequeña pausa, este pequeño paréntesis, para informarles, porque al menos aquí en Colombia están las redes locas con esto de la muerte de Benedicto XVI, pero les informamos que es una noticia falsa, para que usted sepa. Y bien, 626-444-4445 es el teléfono de Guadalupe Radio, donde puedes comentar el tema de hoy, donde también puedes inscribirte para hacer oración para alguna necesidad que tengas. Quiero contarte que hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Ríos de Agua Viva, Ríos de Agua Viva, tomado de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, del 37 al 39. Y quiero contarte también, tengo hoy un testimonio, dos testimonios, tres testimonios, en realidad, de cosas que el Señor hace en la vida de los que creen, y se los voy a contar para que usted sepa que el Señor sigue obrando maravillosamente. Dice, Padre Dalton le envío un saludo muy especial y le presento mi testimonio de fe. He seguido la novena y la coronilla de la Divina Misericordia habitualmente y pedí a nuestro Padre Celestial que por intercesión de la Santísima Virgen María me ayudara con mi voz. Me sentía muy triste ya que después de una cirugía total de tiroides no podía hablar bien, estaba disfónica. Le pedí que me ayudara porque no podía alabarlo y cantarlo como antes lo hacía. Y me escuchó en su tiempo y en el octavo día de la novena y sin darme cuenta ya tenía la voz tan clara como si no hubiese pasado nada. Dios infinitas gracias, mi Señor de la Misericordia, porque siempre, porque siempre escuchas las súplicas de quien te pedimos ayuda. Este testimonio me llamó mucho la atención, llegó hoy y quería compartírselos porque a veces las personas están tristes, las personas no creen en lo que Dios hace en la vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pero entonces vamos a creer porque Dios es grande, es maravilloso, Dios tiene poder para hacer grandes cosas. Estaba buscando el otro que estaba por aquí y quería contarte también de estas cosas maravillosas que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? Bueno, no lo encuentro ahora, pero si lo encuentro enseguida, entonces les cuento el testimonio. Es sobre cuestiones económicas, pero bueno, enseguida lo buscamos y se lo contamos. Bien, vamos a hablar de ríos de agua viva. Le pedimos al Espíritu Santo que en esta noche sea Él quien nos ilumine, que en esta noche sea Él el que nos llene de su gracia para poder compartir este maravilloso programa, para poder compartir este maravilloso tema, lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Hoy lo encomendamos y le pedimos al Señor Jesús que obre grandemente, que obre perfectamente en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué escogí este tema para hoy? Porque este es fruto de una enseñanza que di en estos días y que me gustó muchísimo y que quería también compartirla con ustedes para que ustedes escucharan algo de este tema que me parece maravilloso. ¿Qué dice Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39? Póngale mucha atención. Palabra del Señor. Bueno, el evangelista nos lleva ahora, el evangelista San Juan, al último día, al octavo día, que es el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en este día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad, una santa convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría y más aún si tenemos en cuenta que durante esta fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. Este es el ambiente que se está viviendo en este momento. Octavo día, día de gran fiesta, de gran júbilo, las fiestas del pueblo de Israel eran religiosas y por eso había gran, gran festividad, como una especie de 4 de julio y aún más, porque la gente venía de todas las partes de Israel a celebrar con gran júbilo esta fiesta. Y era en este ambiente de bullicio en que todo el mundo estaba pendiente de la fiesta en el que Jesús se puso en pie y alzó la voz. En cada uno de los siete días de fiesta que ya habían pasado y esto que les voy a contar a lo que sigue me parece hermoso, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tenía lugar cuando el Mesías viviera. Este signo que encontré que se hacía en esta celebración es un signo que no es ritual, es un signo que ellos como que lo habían adoptado pero recordemos la profecía de Ezequiel que decía que del templo manarían ríos de agua viva y este signo era como para simbolizar ese momento en que del templo, de las piedras del templo, manaría este río de agua viva que es el Espíritu Santo. También recordemos otra profecía de Ezequiel que decía que él cambiaría los corazones de piedra y los convertiría en corazones de carne. Entonces esto que acabamos de escuchar y que acabamos de mirar es un signo muy bonito de esta agua que es extraída de la prensa de Siloé que significa el enviado, entre otras cosas. Y de ahí donde Jesús hizo un gran milagro también significa también que esta agua viene a regar como el Espíritu Santo regará en algún momento al pueblo de Israel. Esto es muy probable que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua cuando Jesús, o sea, en este momento en que se está dando esta ceremonia, es probable que en ese momento sea cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo que va a ser muy importante. No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. Esto es importante entender porque Jesús no quería hablar pasito, no quería hablar sin que nadie se enterara, sino que escoge el momento, la ocasión, el instante mismo en que esto está pasando para hablar fuerte y claro, fuerte y claro, para llamar la atención. En cuanto a la ocasión, ya habíamos dicho que esto era un momento de gran solemnidad, pero sobre la forma en que lo hizo esto llama la atención tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Lo más probable es que la gente que estaba allí estuviera sentado y que los que estaban allí compartiendo estuvieran escuchando la voz, pero es en medio de esta gente que él se pone en pie y comienza a hablar, que comienza a levantar la voz. Bueno, no nos olvidemos de el 626-444-4445. Yo quiero llegar a una enseñanza con esto, pero ahorita nos vamos a una pausa y recuerde, 626-444-4445 y en el último segmento estaremos orando por sus intenciones. Dios los bendiga y regresamos en unos instantes. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.